Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a comenzar el programa hablando de esas capacidades diferentes, de esas capacidades que tienen los influencers que se enfrentan a la vida con sueños y con muchos proyectos. Hola, soy Sebastián Díaz, más conocido como Te Quiero Mucho. Soy un influencer de Medellín, hago contenido en las redes sociales como de comedia y de superación de vida. Para que vean que la discapacidad no existe, entonces van a ver cómo juega. Aprendí a nadar a los tres años gracias a mi madre, mi madre fue un apoyo muy grande para mí, desde pequeño me animó y me motivó a hacer de todo, de que la discapacidad no existía. Cocomelia es mi discapacidad. Mi discapacidad surge de que mi madre, antes de yo nacer, tuvo un aborto. Entonces mi madre no podía tener hijos después de muchos años. Y al año completico me tuvo a mí. Entonces ella estaba tomando unos medicamentos que mi hermanita le dejó en la barriga, ¿cierto? Pues por el embarazo, entonces ella estaba desechando eso, pues le estaba desechando todo lo que dejó mi hermanita con esa droga. Entonces esa droga no me dejó crecer los brazos. Yo llevo en las redes hace dos años, empecé por un amigo mío llamado Daniel. Él me dijo que me quería hacer un video de todo lo que yo hacía en mi casa, cómo aprendí a barrer, a trapear, a lavar los trastes. Entonces montamos un video y a raíz de eso montamos el video en Facebook y en Instagram y llegó a muchas reproducciones, llegó a más de 20 mil reproducciones y muchos comentarios. Cuando montamos el video, llegamos a Camilo Puin. Camilo Puin es un productor musical y también es cantante. Él me quiso dar la mano, a un charro, me quiso dar una mano enseñándome más cosas, cómo hacer videos, cómo hacer videos de humor, videos chistosos y cómo poder ser un influencer. Para mí la discapacidad es la pereza. La pereza de no querer hacer las cosas, de no querer salir adelante, de no creer en usted mismo, en el potencial que usted tiene. Los quiero mucho. Bueno, lo que puede decir, que la discapacidad está solamente en la mente y las capacidades de una persona pues se salen a flor de piel y podemos motivarnos, todos somos capaces de hacer todo lo que queramos. Bueno, ahora tenemos un invitado muy especial, Sebastián Cadavid, bienvenido. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias. Hola, Sebastián. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sebastián, yo quiero que comencemos a hablar de usted es un influenciador en las redes sociales y aquí hablamos mucho de influenciadores y de redes sociales en general porque nos atalle el tema, pero queríamos saber cómo hace usted para lograr conectar con su público. Bueno, básicamente lo que hay que hacer, Sergio, es tener una marca, tener muy claro cuál es el propósito y cuál es el mensaje que querés construir para poder llevar esa experiencia a tus seguidores. Entonces ahí es cuando empiezas a conectar con ellos y a dinamizar, teniendo muy claro tu personaje. ¿En qué momento comienza a pensar que va a contactar ese tipo de audiencias o que va a empezar a conectar con las personas de manera virtual? Pues yo creo que como en todas las experiencias y sobre todo en las interacciones digitales, lo que se debe hacer en ese momento es estar revisando constantemente cuáles son las métricas, cómo te está recibiendo la gente, cómo está reaccionando frente a las audiencias y esa es la experiencia de marca que producen todas las personas y empresas ahora en redes sociales. Cuando hay personas, por ejemplo, que están interesadas de alguna forma en empezar a capturar audiencia, en llamar la atención, en que digan, ¿cómo hago yo para que mi contenido de verdad lo empiecen a ver? ¿Qué consejo les da? Pues yo creo que lo primero es empezarte a preguntar cuáles son esas tendencias que hay en este momento en el mercado que tienes en las redes, investigar un poquito también de la gente con la que estás interactuando y cómo vas a llegar a esas personas. Entonces, ¿cómo llama la atención? ¿Cómo haces algo que se está saliendo realmente como el molde y el esquema en este momento? Bueno, ¿las redes sociales dónde lo pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram principalmente y nada, por ahí nos vemos. ¿Cómo lo encuentran en Instagram? Me encuentran como sebas94cadavit o sebasciancadavit, ahí pueden encontrar mis redes sociales. Bueno, ya saben, todos muy pendientes a seguirlo y a ver todas estas novedades y nosotros seguimos conectando con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo. Permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!